El vampiro Dicen que te envicia y te hace del amor Para secarte y sacarte el sol Y como un gato, como un gato Como el angustio de tu corazón Es el mismo vampiro de la escuela Es el mismo vampiro del amor Es el vampiro que existe en vos Vampiro Déjame dormir tranquilo Vampiro Vampiro Déjame dormir tranquilo Vampiro Déjame dar las tentaciones Vampiro porque ya no deses no más Y alegrame de las emociones Aunque este cuerpo es mío La mamá Vampiro Ya no Atenido Déjame dormir Ya no resisto Vampiro Ya no resisto Dicen que es loco Dicen que es disco Dicen que tiene tu aportes Y como un gato, como un ratón Como el angustio de tu corazón Es el mismo vampiro de la escuela Es el mismo vampiro del amor Es el vampiro que existe en vos Vampiro Déjame dormir tranquilo Vampiro Vampiro Déjame dormir tranquilo Vampiro Dicen que tiene las tentaciones Vampiro Vampiro Gente Vampiro Divierung La salvación Espiro Dejame dormir ared Visible Jame Ver Je Hero Ven Onto Huay irritable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video